Emergencia 112 Andalucía ha coordinado un total de 133 incidencias en la provincia de Jaén, entre el día 31 de diciembre de 2016 y el día 1 de enero de 2017. Las incidencias más frecuentes en estas dos jornadas por el teléfono único 112 en la provincia cordobesa han sido asistencias sanitarias con 61 emergencias y las situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana. La incidencia de tráfico, la relacionada con incendio y accidente de circulación, ambas con 7, son los avisos más demandados. El reto de avisos coordinado por el Sistema de Emergencia Andalucía se reparte entre rescata y salvamento o anomalía en servicio básico. Por provincia, Jaén es la sexta en número de avisos.